Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? Uno de los temas que más más preguntan es sobre la alimentación en las mascotas. Hace unos días una persona que vive en Venezuela me preguntaba acerca de qué alimentos le pueden dar a sus mascotas. Teniendo en cuenta la situación de Venezuela, sabemos que es muy difícil conseguir un alimento y que los pellets las croquetas o el pienso para croquetas es muchísimo más caro. Me preguntó acerca de la sardina si la sardina se le puede dar a las mascotas. Investigué acerca de este alimento y créanme que es un alimento que puede consumir tanto el perro como el gato. Desafortunadamente el bombardeo de información acerca de la alimentación de las mascotas puede ser muy engañoso, ¿por qué? Porque bueno, nos dicen que hay que darles croquetas que no hay que darle esto, esto y aquello. ¿Sí? En el caso de nosotros como médicos veterinarios también se nos refiere más de darle croquetas a las mascotas que cualquier otro alimento casero. Pero yéndome atrás los videos que he hecho acerca de las dietas bar de lo que vienen siendo las croquetas todo todo lo que vienen siendo estos videos en cuanto a alimentación me ha puesto a pensar que bueno que no podemos negarle nosotros alimentos naturales a las mascotas como el pescado que es uno de los alimentos que a lo mejor te darán o te van a decir algunos médicos que no se puede dar a la mascota que es un alimento que jamás se debería dar a la mascota tanto perros como gatos hay personas que tienen la ese mito que dice que el perro al comer atún le da roña que es mentira el alimento va a ser pescado cualquier pescado de hecho hasta calamares pueden comer los perros y los gatos pero el alimento va a ser pescado es un alimento muy muy nutritivo investigando más a fondo lo que es la sardina de acuerdo a lo que viene siendo lo nutricional el contenido nutricional la sardina contiene DHA si el DHA es uno de los ácidos grasos esenciales que el cuerpo requiere para mantenerse sano que de hecho ya he hablado en varias ocasiones acerca de los ácidos grasos omegas en cuanto a la alimentación y problemas de queda de pelo la sardina es rica rica en DHA ácidos grasos omega 3 y omega 6 es un alimento que puede ayudar a la estimulación de la inteligencia de los perros en el caso de los gatos también se puede utilizar en perritos que son de trabajo perritos de búsqueda y rescate que necesitamos entrenarlos y que sea más rápido su aprendizaje si tú le puedes dar dos o tres veces a la semana el alimento base de sardina y no pasa nada pero se recomienda que el alimento si es enlatado que sea sardina en aceite de oliva si y es más es mejor es más natural más nutritivo si entonces la sardina se le puede dar a las mascotas una dos o tres sardinas dependiendo del tamaño podríamos decir que uno chiquito media sardina uno medianito digamos un pudul un schnauzer una sardina un pitbull dos un san bernardo tres hasta cuatro si entonces si se le puede dar es un alimento que a lo mejor se consigue fácilmente y rápidamente en el caso de Venezuela no sé cómo esté la situación allá en cuanto a los costos de la sardina pero se puede dar con verduras con vegetales te invito a que busques si eres de las personas que quieren darle alimento a base de barf dietas barf dietas de carne cruda cocida cuánto que yo te recomiendo más cocida te recomiendo que busques dietas a base de pescados salmón sardinas a tu si te recomiendo mucho que lo busques ¿por qué? porque no le puedes darte nada más un tipo de alimento porque solamente un alimento aunque la sardina tiene muy buena calidad de proteína vitaminas algo de minerales sobre todo lo que son los ácidos grasos pues necesitamos complementarla o completarla en cuanto a lo que viene siendo nutrición se le puede dar con arroz a lo mejor se le puede dar en este caso con verduras manzanas se puede combinar yo te recomiendo que si vas a hacer este tipo de dietas se lo des esporádicamente dos veces a la semana tres veces a la semana no como dieta única sino como un este un aditivo si un aditivo algo que complemente el alimento que si le vas si le das croquetas ok de vez en cuando darle este tipo de alimentos para que la mascota tenga una mejor reacción o absorción de nutrientes que la mascota empiece a mejorar en su aspecto tanto físico mental si como lo que viene siendo en masa muscular o sea físicamente mentalmente psicológicamente como tú quieras decirlo pero que la mascota empieza a tener mejoría y que empieza a tener más cambios que empieza a tener una agilidad mental si entonces si le puedes dar la sardina a lo que yo estaba leyendo lo poco que me acuerdo en cuanto a la dieta se le agregan zanahorias creo que manzana y se le agrega bueno por la sardina pero yo te recomiendo más que la descarga voy a tratar de ponerla en la descripción de este video el link de una dieta si una dieta especial entonces ya sabes que la mascota si puede comer sardinas si puede comer pescado si pero no es una dieta única no puede ser una dieta única sino que puede ser de vez en cuando dos o tres veces a la semana si entonces espero a mis amigos venezolanos a aquellas personas que vienen en venezuela que estamos con ellos la situación es muy difícil si pero espero que este video les pueda ayudar un poquito porque se la situación en venezuela pedro escutaro amigo mío que vive en venezuela que tiene o que sale en animal magazine de iptv digital si me ha comentado me pidió de favor que hiciera un video un video acerca de que alimento les pueden dar a los perritos en el caso de venezuela si me gustaría realmente te lo pediría de favor a ti amigo amiga de venezuela que me dejes en la caja de comentarios cuáles son los alimentos que puedas conseguir fácilmente si para yo poder basarme o hacer un video acerca de las dietas que tú le puedes dar con esos alimentos que tú consigues para tu mascota ahorita a lo mejor las croquetas quedan completamente de fuera en cuanto a su dieta pero poder hacer un video para basarnos en que le puedes dar tú al animalito a tu perrito a tu gatito para que se mantenga sano si por favor amigo venezolano amiga venezolana ayúdame con esto si para yo poder hacer el video lo más pronto posible entonces ya sabes que un perro puede comer sardina un gato también puede comer sardina si entonces con esta información pues ya puedes estar más cómodo más a gusto si más a gusto de que la mascota lo puede consumir si si te gustó el video recuerda darle un pulgar hacia arriba comparte la información con tus amigos y familiares si no te olvides de suscribirte a nuestro canal de youtube y regalarnos un me gusta en nuestra fanpage de veterinaria graciana nos vemos en el próximo video amigo mascote recuerda que estos consejos te doy porque tu médico veterinario soy nos vemos hasta el próximo y no 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 ¡Gracias!